Buenos días chicas, miren aquí Angie y yo nos vamos a comer una avenita, un cafecito y Angie miren, avena y un tecito de manzanilla con hojitas de hierbabuena Angie ya está aprovechando el huerto aquí, ¿verdad Angie? Sí, así que bueno, aprovechito Bueno chicas, pues aquí vamos aquí a Target acá, miren en el espejo, ahí estamos nosotros Angie y yo Miren chicas, hay unos cuadritos bonitos aquí, miren en el área del dólar estas florecitas de velas, cuadros unos pequeños cuadritos de playa miren ese que bonito voy a poner una fotito en un cuarto de un bebé o algo espejos jarras estas jarritas, 5 dólares ¿qué es esto? oh, es para el melón, para quitarle las semillas al melón y estos son un set de vasos de plástico a ver, ¿qué más? oh, toallitas para la cocina a ver este, qué bonita está esta miren, hay muchas muy bonitas, estas cuestan 5 dólares miren las naranjitas, esta que tiene naranjas y limones me parece, ¿no? verdes, son unos colores muy vibrantes, muy bonitas vean el de ese del cactus este del cactus este del cactus 5 este es para las naranjas y esos, ay, ese está bonito y esos, ay, ese está bonito puras cosas para para la playa a ver estos o esos me gustan porque puedes poner cosas aquí como naranjas como naranjas hay en verdes acá de este lado hay chanclas y trajes de baño bonitos para la playa o las albercas ay, allá andas Angie allá andas Tatis ¿ya andas bailando? a ver, vamos a ver los trajes de baño sí, está bonito sí, está bonito allá está no mero atrás, ¿no? no, esos otros tienen oh, mira, esos, los de la cintura esos son muy importantes porque así uno no anda ahí enseñando todo el rosito está bonito me gusta este ¿cuánto cuesta? eso no está bien no sé, ese está bien bonito por eso me quiero mirar uno ahorita oh, mira este mira con la mira, esta es la faldita es mi Barbie es que me quiero mirar unos de esos con esto o una falda las faldas estas son para las playas el vestido que me compraste es como para un para la playa ¿está bien? ¿cuál vestido? el que es clear el que se pone también encima del traje así como para las albercas ya, ese es como para una alberca ¿verdad? y quiero una falda para la playa no, este no son faldas estos se ponen cuando usas de dos piezas para que no enseñan sí, ese es para la alberca también los colores ¿cuál te gusta? acá andamos viendo trajes de baño ¿por qué tú no te pones? ¿cuál quieres? a mí me gusta el rosy pues ya no me gusta ese no, no me gusta mira, ahí tiene esa la camisita me gusta el rosa fuerte a mí me gusta el que es bien clarito no, claro, pero bajito bajito, ya el baby pink oh, este es tan lindo no, ese no me gusta mira ese está bonito y me gusta porque no tiene tanta esa es hoy de traje de baño para esto yo creo que es como un mediano un mediano, ¿verdad? o sea yo creo que es un mediano yo creo que es un mediano yo creo que es un mediano no, no creo tampoco no, o sea, esté exagerada ¿es verdad? sorry oh my god you're kidding you're kidding no hay no, más sáquale la foto y lo buscamos online ay que me está hablando no, está todo bien aló es este miren, este sombrero me gusta para cuando ando allá atrás en el patio arreglando las plantas hija o este ay, este está padre aunque parezca tachuela ¿qué les parece chicas? vámonos al baile ¿este cómo es? no, está muy encarado este es 34 GB como si fuera un brazo de no, porque está muy abierto de aquí ¿qué, de estas partes? ajá miren dice Angie que está bonito pues la tienda se ve media pelona chicas a ver si hay alguna decoración porque sí se ve como sí se mira como media pelona miren qué bonito color verde este color verde está muy bonito muy bonito también estos naranjas miren miren estos colores qué bonitos me encantan estos colores este verde está precioso ¿pero cuánto vale? 35 dólares pero está muy bonito muy muy bonito que está miren si buscan una colchita azul esas están bonitas 79 yo creo que en Homewoods la encuentran más barata miren chicas pues de decoración no hay mucho no hay tanta diferencia a la de a lo de primavera miren miren esos cuadros ese está muy bonito ese también pero está muy oscuro se parece a uno que ya tengo miren estos 30 dólares este este está en 20 no 35 dije ay está barato porque son caros miren estos para poner este bolitas estrellitas de mar o caracoles o algo miren los jarrones tengo ese que compré para primavera ahí lo tengo pero no lo puse lo voy a poner ahora para el verano miren está muy bonito miren miren plantitas esas están bonitas se me hacen bonitas como para otoño miren ese es también para esta temporada como mi lámpara pues no hay mucho chicas hay mucha decoración no hay mucho miren está muy pelón no han traído nada aquí siempre se tardan un montón en la decoración de verano miren miren qué bonitas unas lámparas 40 dólares se recargan qué bonitas miren como la grabadora que compré el año pasado pero en blanca me gusta más la que compré porque es verdecita miren qué bonitos trajecitos esa faldita tiene chor abajo me acuerdo que yo usaba mucho las falditas con chor de niña te acuerdas de la barbie patinadora hay una barbie patinadora yo nomás miro las que son como del 2016 yo creo porque son las que son más acosurradas bueno yo siempre este hubiera querido ser la barbie patinadora de la que trae los patines con las cuadras yo siempre quería ser la barbie la que tiene el vestido bien grande su pelo bueno con la otra amiga cuál será la pop star no no de morada y su pelo es morada oh esa es mi favorita película de barbie yes I love it yo la patinadora yo nunca voy a dejar de mirar ay mira ese está bonito ese está bien bonito miren qué bonitos los aretes estos están preciosos estos me gustaron miren los naranjas rositas estos de florecitas están bellos estos bueno todos están bien bonitos los de las copas estos 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 todos están bonitos es una naranja chicas ya salimos de aquí de target llevamos a la casa la verdad que la target estaba bien pelona casi no había muchas cosas así que bueno chicas hola cómo están espero que todos se encuentren muy bien miren yo pues ya me bañé me metí a bañar este para ver si se me alcanza a secar el cabello arreglármelo porque ya saben que me que me dura este pues bastante en secarse el cabello aunque déjenles cuento se me cayeron tres extensiones miren las eché aquí las puse aquí miren chicas ya se me andan cayendo las extensiones solas me están quedando pelona miren este pues ya se me están cayendo solitas ya este a ver cuándo tengo tiempo de que pues me las retire Karen o si a lo mejor se me van a estar cayendo solitas pues ya que se me caen miren me ha crecido un montón miren todo lo que me ha crecido el pelo todo eso miren aquí está todo eso me ha crecido el cabello de febrero verdad febrero me las puse febrero marzo abril ay ya tengo cuatro meses entonces pues ya por eso se me están cayendo ya solitas yo creo este y que les iba a decir Peke fue a a recoger a a Allison hoy es su prom chicas hoy es su por decirlo así su baile de graduación nada más es para los muchachos no es para padres ni nosotros vamos a ir ni nada nada más si vamos a ir a a sacarles unas fotitos entonces fue a recogerla ella vive como de aquí a una hora más o menos vive más adelantito de de modesto entonces ella vive lejos casi no se mira con casi no se ve con Peke este se ven como una vez a la semana o a veces una vez cada diez días todo depende chicas porque pues ella vive lejos y pues sí entonces vamos a ir a sacar unas fotitos más más tarde ya que lleguen antes de que se vayan este y pues a ver qué tal ojalá que les vaya bonito que se diviertan porque pues es una experiencia muy muy bonita también cuando José y yo nos graduamos pues ahí allá en México si fueron nuestros padres y la familia de José y mi familia porque pues como muchas saben José y yo pues nos conocemos desde que íbamos a la escuela así como lo oyen para las chicas que no saben y bueno entonces pues sí chicas le voy a cambiar y me voy a dar yo creo que nomás me voy a peinar a ver qué me alcanzo a hacer este porque también tengo que subirles un video y pues sí así que pásenla muy bonito espero que déjenme en los comentarios si alguna de sus hijos se van a graduar se están graduando me dejan en los comentarios miren chicas se ve que está listo miren para su prom qué guapo chicas vamos a sacarle unas fotos a porque ya los son en el en el parque así que ya se van a su prom a la prom ay que pelos traigo yo bueno como nosotros no vamos a ir pues no andamos presentables en mi corazón fuego fuego en mi alma contentos canati pics propios meter etc me quería p aquí esto eres lo que eres en la boca qué soleado esta hoy porque yo que es que yo soleado A ver, voltearse a ver uno a otro Está llorando papá ¿Por qué haces la cara bien seria ahora? Ni se te queda... Ni te miras, que están estando oscuros No prende Ay, qué guapo mi niño, miren Chicas A ver, señorita padre Que se diviertan niños guapos Adiós Disfruten, bailen, lo sacas a bailar Me mandas videos Tienes que bailar Miren chicas, aquí ando cocinando Unos bistecitos Un diez millón Para unos taquitos Miren chicas, aquí ya piqué Ya piqué la carne Ahora Le voy a echar la cebolla La cebollita Es que a José se le antojaban así los tacos Miren La cebollita No piqué mucho la carne Para que quedara un poquito más como más Enterita Miren, ahí están Miren, ahí están Fuego Mi amor por ti es puro fuego Fuego Mi amor por ti es puro fuego Miren, ahí están Miren, ahí están